Esta grandiosa serie tiene mucha historia técnica la cual tal vez desconozcamos pero como todo buen fan de seguro te gustará saber bienvenidos a este nuevo vídeo llamado 10 cosas que quizás no sabías de Naruto la serie Número 10 Naruto es el producto de la publicación de un one shot de Kishimoto en la revista Kamaru Yom en 1997 gustó tanto que fue publicado por la Shonen Yom en 1999 Número 9 La trama gustó tanto que fue adaptado al anime por el estudio Perriot y Aniplex en octubre 3 del 2002 Número 8 A los 10 años después del lanzamiento de Naruto aparece Naruto Shonen Gen que viene siendo la historia de Naruto pequeño sin relleno con efectos 3D y 2D en HD y con mejores dibujos Número 7 La banda sonora de Naruto fue compuesta por Toshiro Masuda La primera copilación titulada Naruto Original Soundtrack fue lanzada el 3 de abril del 2003 y contiene 22 melodías introducidas en la primera temporada del anime El segundo repertorio Naruto Original Soundtrack Número 2 apareció en el mercado el 18 de marzo del 2004 con un total de 19 temas musicales Un año después apareció Naruto Original Soundtrack 3 cuyo contenido abarca 23 pistas Número 6 En el anime de Naruto existen solamente 3 ovas las cuales tienen por nombre Naruto en busca del trébol carmesí de 4 hojas Naruto Batalla en la cascada oculta yo soy el héroe Naruto Torneo de combates mixtos Número 5 El primer juego de Naruto fue lanzado exclusivamente solo en Japón y su nombre era Naruto Konoha Ninpoujo y el último juego por lanzarse es Naruto Shippuden Ultimate Ninja Stone 4 Número 4 Como parte de la franquicia hay libros con datos sobre los personajes como su peso y edad llamado Data Book y hay libros con artes exclusivos llamados Art Books Número 3 Naruto siempre ha tenido tanto buenas críticas como malas ya que ciertos especialistas sobre el arte del manga y el anime lo catalogan como un anime malo e irritante por su protagonista mientras unos lo catalogan como muy bueno y una obra de arte Número 2 La segunda parte del manga donde Naruto crece fue creada por Kishimoto inmediatamente después de terminar la parte 1 solo lo separó un spin-off llamado Kakashi Gaiden al terminar siguió la historia de Naruto adulto Número 1 Naruto Shippuden al contrario que su parte en manga fue publicado el 15 de febrero del 2017 Espero que el video haya sido de tu agrado comparte este video si me quieres apoyar para que sigas sacando más videos como estos suscríbete a mi canal si no lo has hecho sígueme en Twitter, Facebook, Instagram como Dejarjarjero también en YouKnow pero sobre todo comenta que impresión te ha dejado este video y que recuerdos te ha sacado he sido tu amigo Eljarjarjero Namaste Dios los bendiga Eljarjarjero Eljarjarjero CC por Antarctica Films Argentina